El pasado sábado 9 de diciembre del año 2023, realizamos con éxito la graduación de nuevos capellanes internacionales en la Iglesia Centro Familiar de Adoración, Asambleas de Dios, en el municipio de Piedecuesta, Colombia. Los pastores Juan Carlos Maya y Marco Aurelio Bermúdez se sumaron a nuestra red nacional e internacional de capellanes y recibieron su título apostillado y validado para 82 países. Muy buenos días, mi nombre es Marco Aurelio Bermúdez, pastor de la Congregación Centro de Restauración BT. Les invito, en el nombre de Jesús, a que hagan parte de estas capellanías. También una acreditación como nuevos agentes de paz, quienes ya podrán entrar a cárceles, hospitales, centros penitenciarios, entre otros, con una investidura jurídica y espiritual para hacer la Gran Comisión. En la graduación, tuvimos la grata visita del Colegio Campestre Betel, a quien felicitamos por su gran esfuerzo y dedicación formando niños y jóvenes en pro del desarrollo empresarial. Compartimos en familia, adoramos a Dios con cámpticos y alabanzas, y plantamos una nueva sede virtual y presencial de Infortech en Piedecuesta, Colombia. A nuestros capellanes egresados les deseamos éxitos en sus proyectos y bendecimos sus vidas. Gracias por confiar en nuestro modelo educativo. Una vez más familia, somos Infortech.